Mi alma canta, canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador Mi alma canta, canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora Porque miró con bondad la pequeñez de su servidora Que adelante todas las gentes me llamarán feliz Me llamarán feliz, me llamarán feliz Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos marciñas Mi alma canta, canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador Mi salvador Mi alma canta, canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Gracias por ver el video.